Hoy voy a hacer un homenaje a la mujer Es lo más lindo que nos ha dado Dios Brindo tributo a este precioso ser No importa el día, ni fecha, ni razón Tan solo quiero decirles que las amo Que las adoro y las llevo en mi corazón Con el respeto que todas se merecen Pues una de ellas es mi madre hoy Aunque hay algunas que me han dado tristeza En cambio hay otras que me han dado el corazón Pues no hay placer como el que ella nos entrega Con solo un beso yo pierdo la razón ¡Échale pa' allá de Rubencho! Es lo más lindo que Dios creó en la tierra Por eso a todas les canto mi canción Quiero brindarles este tributo a ellas Que con amor ellas dan su corazón Tan solo quiero decirles que las amo Que las adoro y las llevo en mi corazón Con el respeto que todas se merecen Pues una de ellas es mi madre hoy Aunque hay algunas que me han dado tristeza En cambio hay otras que me han dado el corazón Pues no hay placer como el que ella nos entrega Con solo un beso yo pierdo la razón ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! Gracias.